Sin duda, un informe muy productivo, de verdad, donde se informó este gran trabajo que ha venido haciendo el gobernador durante los cinco años, pero sobre todo en el último año, como el tema de movilidad, como el tema de inversión privada que llega hoy a nuestro estado, el tema de los programas sociales, ha sido fundamental. Bueno, en nuestro caso, en Canacín, que lo ha volteado a ver muchísimo a nuestro gobernador, hemos trabajado de manera coordinada y hoy, como nuestros municipios de Yucatán se ven beneficiados, ha sido un gobernador que ha polineado a ver a los municipios, sobre todo en los municipios rezagados, municipios que no trabajaron de manera coordinada con los alcaldes. Hoy, de verdad, me siento feliz y contento de ser, no solamente de manera presencial, sino ser parte de ese gran cambio y esa gran transformación en nuestro estado. Y bueno, en Canacín, por otro lado, hay una buena arena para seguir consolidando hoy a nuestro estado. De verdad que hoy, lo decimos, es muy claro, que estamos todos los del mundo de Yucatán, cómo vemos, crece el empleo a nivel nacional, cómo crece más, la tasa de pobreza, cómo igual, comparado con nivel nacional, cómo ha crecido. Y bueno, estamos felices y contentos, te reitero, vamos a seguir trabajando fuerte. Felicito a un gran amigo, de verdad, Mauricio Pérez de Sal, ha hecho una extraordinaria de trabajo. Es un orgullo ser parte de este proceso tan importante para Yucatán, de ser parte de este año tan importante para los chucatecos. Y bueno, en Canacín, seguiremos trabajando para ser consolidados en el municipio, que hoy viven los buenos momentos tan bien accesorios. Desde luego, la verdad es que te reitero, ser parte hoy de este gran cambio, de gran parte de transformación, y eso habla del gran trabajo que ha hecho el gobernador. Yo les he dicho, hoy en Canacín le ponemos el impulso, las ganas, la atención y el desarrollo, pero también muchos proyectos son importantes de hacerlo con el gobierno del estado, ¿no? Y bueno, hoy teniendo esta gran oportunidad de hacer mancuerna con un gran gobernador, con los resultados de la amistad. Hoy, te repito, venir acá y escuchar el informe, y escuchar cómo es el informe, Canacín se sigue escuchando, créeme que me enchino la piel, que estoy feliz, que estoy contento, y me inspira para seguir trabajando muy fuerte con los canacineses.